¿Qué mierda está aquí? ¿Ella quién es? ¿Cómo que no sabes? ¿Quién es ella? Siempre te decimos para otra persona de menos para mí Si me pones tu tiempo ¿No sabes qué? Me voy Chao, chao, chao Yo en Mosquera, baby En el día me pelea Y en la noche se menea Yo quiero dejarla, quiero darle banda Pero no se deja Con toda mesela Pero en la cama se entrega Yo quiero dejarla, quiero darle banda Pero no se deja Ella es tóxica, pero coge rico Maniática, pero coge rico Está loca, pero coge rico Y nadie se cansa de lo rico Y es que coge Rico, rico Y ella coge Rico, rico Está loca, pero coge rico Se ponen cuatro y qué rico, qué rico Está loca de la cabeza Deja su sello cuando me besa Deja su sello cuando me besa En el día que delicadeza Pero en la noche la ropa le pesa Y si fuera cubano, haceré que volar Fuera dominicano, banda le voy a dar Si fuera ecuatoriano, qué buena tasa más O a los colombianos, parce, no la va a dejar Y es que ella es tóxica, pero coge rico Maniática, pero coge rico Está loca, pero coge rico Y nadie se cansa de lo rico Y es que coge Rico, rico Y ella es coge Rico, rico Está loca, pero coge rico Se ponen cuatro y qué rico, qué rico Siempre me motiva como suda cuando tira Quiebra esa cadera y me baila como Shakira En el día pelea, pero en la noche se inspira Soy su presa y me tiene la mira Si fuera cubano, haceré que volar Fuera dominicano, banda le voy a dar Si fuera ecuatoriano, qué buena tasa más O a los colombianos, parce, no la va a dejar Y es que ella es lea Y en la noche se menea Yo quiero dejarla, quiero darle banda Pero no se deja Con tu da mesela Con tu da mesela Pero en la cama se entrega Yo quiero dejarla, quiero darle banda Pero no se deja Pero qué, ya no más No, pues ya no más Vamos a seguir Sí, vamos a seguir Pero por qué Es que vos sos mío Vos sos mío No, pues ya no más Sigamos Ella es tóxica, pero coge rico Maniática, pero coge rico Está loca, pero coge rico Y nadie se cansa de lo rico Y es que coge Rico, rico Y ella coge Rico, rico Está loca, pero coge rico Se ponen cuatro y qué rico, qué rico Yo el Mosquera, baby Oye, Andy Cien Díselo, Fat Bass Chino Esti Mosquera Calvito Díselo, Pipe Shiny Records Record 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 record